10 principios para vivir una vida de bendición. 1. Jamás podrás complacer a todos. Y hay personas que odian lo que estás haciendo. Déjalos, no cambies para complacerlos, porque jamás estarán contentos. Hagas lo que hagas. Siempre habrá algo de lo que la gente hablará. 2. No toda persona que entra a tu vida vino a quedarse. Hay personas que Dios permite en tu vida por una temporada. Y cuando cumplen su propósito, continuarán con sus vidas. 3. Cada lección tiene un precio a pagar. La gente va a herirnos. Así que aprende de eso y sigue adelante. Tómalo como una experiencia de aprendizaje. Algunas relaciones rotas pueden ser una bendición disfrazada, incluso si no la ves en este momento. 4. Cuenta tus bendiciones. Siempre. Es importante agradecer hasta por los detalles más pequeños. Una persona que demuestra gratitud es una persona emocionalmente sana. Pues el ser agradecido involucra no solo el área física, sino también el emocional y espiritual. Todas las emociones positivas se conjugan para formar el agradecimiento. Cuando somos agradecidos, entendemos que Dios está cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. 5. Toda relación requiere esfuerzo. Valora y cuida de tus verdaderos amigos. Necesitas hacer un esfuerzo constante para nutrir esa relación. No descuides a alguien porque crees que estarán allí para siempre. Si atesoras esa relación, demuéstrala. Dale a cada amistad el 100%. Y no tengas miedo de salir lastimado. Porque incluso si no funciona, sabes que has hecho lo mejor que puedes. Hiciste lo que estaba a tu alcance y no te arrepientes de nada. 6. Nadie te debe nada. Eres responsable de ti mismo. Tus padres no te deben nada. Tus jefes no te deben nada. ¿Quieres algo? Pídele a Dios. Dos, vive en sus caminos y échale ganas. No esperes que nadie haga nada por ti. Si lo hacen, es un privilegio, no un derecho. 7. La apariencia física no lo es todo. Es como te comportas. Prefiero que alguien te ame por quien tú eres, por tu esencia. A medida que envejeces, realmente te das cuenta que tu apariencia física realmente no importa. 8. No toda pelea vale la pena. Cuidado en entremeterte en asuntos no necesarios que solo robarán tu paz. 9. Cuidado con el orgullo. Tu orgullo no vale nada. Deja ese orgullo y discúlpate cuando sea necesario. Las amistades y las relaciones valen mucho más que tu orgullo. Incluso si odias, baja ese orgullo. Tu orgullo es inútil. No vale la pena. 10. Sé amable. La amabilidad va por un largo camino. Proverbios 3 dice, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bendiciones. Les amamos. Compartan el mensaje para ser de ayuda a otros. Gracias.